hola gente youtube nombre es dinoakide y como ven hoy en este vídeo vamos a hablar sobre algo que me aplazo que me ha pasado aquí en esta aplicación que estoy usando bueno como ven estas son las cuentas de mi amigo son tres envió mensajes y este va a que mi amigo me responda me ha preguntado cuál es el problema el problema es que como ven estoy en tablet no en celular ni nada por el estilo se intentó llamar y como ven me envió este y no me deja o sea lo intentó y me sale un mensaje como ven no me deja o sea no me deja ya no es porque esté grabando otra cosa cuando dejó de grabar me sale un mensaje de que dice que esta aplicación ya no existe o sea me estoy preguntando como que ya no existe acaso la borraron antes de que antes de que antes de que y me sale otro que dice que dice que ya deje de llamar porque ya no existe la aplicación ni la cuenta me está diciendo que mi amigo me ha dejado y seguro se fue con otros o sea eso es una decepción se hace puro mi amigo ya no me quiso más así que esto madre mía saqué tristeza me ha hecho mi amigo me ha roto el corazón madre mía y esto es todo así que es me despido adiós